Señoras, señores, son las 10 de la noche y esto es La Gran Manzana. ¡Comenzamos! Hoy estamos a miércoles 12 de julio y tenemos un programa lleno de aventuras, lleno de contenidos y lleno de amigos. Por eso comenzamos con nuestros compañeros Alejandro Díaz, buenas noches. Muy buenas noches, Eva. Y como siempre, Cristina Oro, con la que empezamos a recorrer la información más curiosa que nos trae el mundo, ¿verdad? Así es, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, aquí es expectante para ver con qué nos sorprendes hoy, Cris. Pues hoy traemos dos noticias... Nos harán de comer también, ¿no? Porque todos los días nos estás poniendo aquí... No, no, hoy de comer no, hoy me he portado bien y no os voy a traer nada de comer para que os dé envidia, gusanitos y cosas de esas que sé que os gustan, cucarachas y esas cosas. No, nos vamos a ir hasta un país exótico también, hasta Kenia nos vamos a ir. ¿Qué me dices? Qué bonito. Para ver, porque hemos visto concursos de modelos de hombres, de mujeres, el otro día os trajimos uno de... De moda. De moda en Rusia. Sí, sí. Y hoy vamos a hablar de elegancia, pero en los coches. Vamos a ir viéndolo y lo comentamos. ¿A Kenia? A Kenia. En Kenia, mira aquí lo tenemos, en Kenia se ha celebrado el concurso mundial de elegancia para automóviles. Es tanto para coches como para motocicletas, por ahí desfilaron coches antiguos, o sea, coches de época, coches actuales, mira. La verdad es que son una maravilla. Este es un tipo así como de los años 30, ¿no? Sí, sí, hay de todo, de todas las épocas. Muy ingleses, son muy ingleses, pero los notos muy ingleses. Mira, a mí me gustaría casarme contigo en un coche de esos, por ejemplo. No, tiene que ser en un coche de caballos. No, hija, no, bueno, nada más que nada, como se te pongan revolucionando los caballos. Yo no sé, pero estamos hablando de matrimonio ya, ¿cómo es esto? No, bueno, con ello, con cualquiera. Mira qué bocina, eso es una bocina, un Chevrolet es este coche. Pues además, en este concurso, muchos de los ejemplares que acudieron hasta Kenia son únicos. Ah, este no está antiguo. Son los únicos que quedan en todo el mundo. Por ejemplo, tengo aquí apuntado que hubo un Alfa Romeo de 1972, que es el único ejemplar que existe en todo el mundo. Piesa de colección, entonces. Piesa de colección. Auténticas maravillas. ¿Y estos premios? Este fue el ganador. El ganador, y también quería comentaros que el vehículo más antiguo data de 1925. 25. Bueno, este es, ¿cómo lo...? Un dos caballos de toda la vida. De toda la vida, sí. Mira, un coche, ¿cómo se lo compré yo? Siete meses antes de sacar el carne. Saqué el carne y vendí el coche. ¿Qué me dices? ¿Un escarabajo? Un dos caballos. Ah, un dos caballos. Eres increíble. ¿Descapotable lo tenías? Sí, se descapotaba, pero como no iba a usarlo, pues se quedó encapotado. Por cierto, yo la Berrocal se compró un BMW. Pero tenías el coche y no lo llegas a usar, ¿no? Yo compré el coche. Siete meses antes de sacar el carne. Saqué el carne y vendí el coche. En definitiva, así es nuestro Alejandro Díaz. Ya ven, Cristina ahora nos trae con Viajes del Corte Inglés todas aquellas aventuras que son muy, muy difíciles de encontrar en las ciudades de Asturias. ¿Qué pasa? Cuéntanos algo, Daltona. ¿Cómo te puedes comprar el coche antes de sacar el carne y luego tienes el carnet, pero es que no tienes coche? Vamos a ver, Cristina. ¿Tú no conoces a Alejandro? Bueno, en definitiva. Lo de Miri y la prima de la abalbó. Luego lo hablaremos. Continuamos. ¿Qué más nos traes? Bueno, hablando de elegancia, vamos a ver una mujer muy elegante, con mucho peso, mucho contenido, pero elegante. Ahí la vemos con sus 187 kilos. Se llama Panta Intalsacana. Es el apellido. Esta mujer, por lo que veo, no tiene complejo alguno. Pensa 187 kilos y es Miss Elefante. ¿Cómo Miss Elefante? Pero Miss Elefante, no lo digo en plan ofensa, por favor, no me mires así. ¿Pero Elefante por elegante o Elefante por animal? Porque ella es, digamos, como relaciones públicas de una especie de zoológico parque de elefantes. En Tailandia, por lo que veíamos ahora en las imágenes. ¿Tú a quién pondrías de Miss Elefante en España? Mira, ahora mismo se está pesando. Apontológico al condolequio. Pero yo que te digo, ah, no, de mujer, dices, no, no, que estaba yo pesando en otra cosa. O sea, es que no está gorda, está de sí. Alejandro. Pues mira, está muy coqueta, tiene una cara muy bonita, mira. Ahora, lo que tuvieron que coser para hacerle el traje a la individua en cuestión. No, pero no nos podemos reír de ella porque no está haciendo por una buena causa. No, y aunque no lo hiciera por una buena causa, estaría bueno. No querrás que te diga que está delgadísima, ¿no? Es que, bueno, anda, que la que la está arreglando también me ha servido. Es que están midiendo en el contorno. Bueno, pues, es Miss Elefante, está patrocinando, digamos, promocionando un centro de elefantes en Van Gogh. Claro, en Tailandia. Porque es una especie que cada vez van quedando más poquitos, más poquitos, menos, 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 más poquitos. Además, en Tailandia... Mira, la otra también, la que da un finalista. Mira, vestida por Agatha Ruy de la Prada. Mira hasta dónde llega Agatha. Ya sabemos de dónde le viene a Agatha la inspiración. Es una forma original de denunciar un hecho y así intentar acabar con los cazadores furtivos. Y además me parece muy bien, porque estamos viendo que estas mujeres tienen unas caras muy bonitas. Y que lo que quiere decir que no, el hecho de tener unos kilitos... Sí, tienes unas caras preciosas, ¿eh? Pero, a ver, tiene la cara preciosa, es muy buena gente, lo hace por muy buena causa, pero está gorda, ¿o no? Bueno, Alejandro, Alejandro. Bueno, pues entonces, es que me miráis antes cuando lo dice, pues no, pues está, ahí está. Son como tres veces tú. O cuatro. O cuatro, porque ya sabes que tienes que alimentarte más tú, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Antes de que empecemos a meternos con Alejandro, como siempre, Cristina. Vamos a hablar de Viajes del Corte Inglés. Muy bien. De todas las ventajas que Viajes del Corte Inglés les ofrece para estas vacaciones, estas vacaciones de verano 2000. Pueden acudir a las agencias que Viajes del Corte Inglés tienen Oviedo, Gijón, Avilés y La Felguera. Por el horario no hay ningún tipo de problemas porque no cierran al mediodía, abren desde las nueve y media de la mañana hasta las diez de la noche. Además de sus viajes de vacaciones, tienen gente especializada para informarles sobre todo lo que ustedes deseen, sobre organización de congresos, viajes de empresa. Es increíble, increíble. Viajes de estudios, lo que quieras. Hasta regalan un viaje en avioneta, fíjate. Eso es lo que más ganas tengo yo. Es que yo nunca he montado en avioneta. Yo sí, yo un globo. Si te sirve de algo. No, pero no debe ser lo mismo montar en globo, que me parece magnífico, que montar en avioneta. Yo no puedo esas cosas. Y claustrofobia, Fía. Y claustrofobia. Tienes de de todo. Yo estoy pensando que no me voy a casar contigo porque tienes de de todo. Lo llevas claro. Es un saco de virtudes. En definitiva, Alejandro, tenemos que planificarnos. Yo lo de Tailandia le tengo muchas ganas. Lo único la distancia, pero yo creo que me podrían convencer. ¿Tú has estado en Tailandia, Alejandro? No, iba a ir este año, pero renuncié al viaje de Tailandia a Malasia e Bali por venir aquí. Bueno. Mereció la pena. Y volviendo a lo de la avioneta, Cris, ¿qué hay que hacer? Explícanos lo que hay que hacer para ganarlo. Yo simplemente con llamarnos al número de teléfono, que ahora mismo aparece en pantalla, nos dejan su nombre, su dirección, su número de teléfono, y nos dice muy claro que quieren concursar con nosotros para viajar en avioneta. A final de este mes sortearemos el viaje y son cuatro horas en avioneta por Astucias. Toda una aventura. Eso, me pide el teléfono. 906-4273-58. Qué malo es, me lo dice porque no me lo sé de memoria. Lo tengo que reconocer y no me lo sé. En definitiva. Aquí lo tiene. Qué malo es. Yo tengo que decirles, si decir a mis compañeros que no lo saben, que auténticas aventuras también se pueden llegar a disfrutar y correr en tierra. ¿Cómo? Pues una forma muy sencilla. Por ejemplo, yéndose a la Semana Negra e intentando ser solidaria por la cara. ¿Cómo es esto? Bueno, pues lo que ha llevado a cabo nuestra compañera Nelly Rodríguez Viescas en Gijón, en esa Semana Negra. Y mejor que... He subido la honoria. Tú, espérate. ¿Has oído algo, verdad? Eso no puedo yo. Antes los había escuchado yo comentándolo, pero vamos a verlo, porque esto hay que verlo de cerca. Semana Negra 2000. Una Semana Negra marcada sobre todo por el carácter solidario. Un carácter solidario que vamos a poder comprobar aquí, in situ, en Gijón. ¡Suscríbete al canal! Nuestra primera misión comprobatoria de esa solidaridad es intentar montar en los coches de choque por el morro. Buenas noches, caballero. Hola, hola. ¿Usted me dejaría subir a mí y a mi compañero aquí en los coches de choque así por el morro, sin pagar? ¿De dónde sois? Somos del programa La Gran Manzana de Teleasturia. ¿Sería usted tan amable? Sí, a los de Teleasturia, sea la BBC de Londres, siempre. Venga, pues ahora, ¿dónde están esas fichas? ¿Cuánto sois? ¿Uno, dos, cuatro sois? Gracias, muy amable. Primera prueba, superada. Segunda prueba conseguida. Vamos a montar en la noria. ¡Eva! Ayudadme, por favor, alagandro. Oye, cuidadme a mi vaquita jolísima pa'l lado. Estamos aquí arriba. ¡Ay, te he venido mucho! ¡Madre mía! Ay, ¿por qué se mueve tanto? ¡No! ¿Has hecho? Oui, quéelia. ¿Hmm? Pues lo hemos podido comprobar in situ. El carácter solidario de esta Semana Negra existe y es verdadero. Nos hemos subido en un montón de atracciones por El Papo. Un saludo, compañeros. Nelly Rodríguez Viescas, un beso desde aquí, Nelly, a ver qué aventura nos trae mañana. Realmente, toda una aventurera. Ahora, aquí en La Gran Manzana, vamos a dar paso a un momento muy importante, al momento de nuestra entrevista del día. Como les digo, en estos instantes vamos a comenzar a hablar con nuestro personaje de hoy, el personaje estrella de esta Gran Manzana, que es Miguel Garmilla. Bienvenido. Hola, gracias. A lo mejor muchos de ustedes dicen quién es este muchacho, pues en muy poco tiempo todo el mundo va a oír hablar de él aquí en Asturias, porque ha sido nombrado nuevo Mr. Asturias 2000. ¿Verdad, Miguel? Sí. ¿Y cómo se siente uno cuando le dicen eres el chico más guapo de Asturias? Además estás calentito, calentito, digo, reciente, reciente. Sí, sí, esto fue de viernes, lo supe el lunes. O sea, qué bueno, nada, fenomenal. Pero bueno, ¿qué se siente? A ver si me hago pasturias, no, eso no lo sé. No, que te coste que eres el más guapo. Pero tiene 17 que se presentará. Sí, porque yo no me presenté, entonces ha dicho paso. Yo no me presenté que si no... Lo que está claro, sí, es una pregunta, sí. Pero quiero decirte que tienes que estar un poco en una nube, ¿no? Por el reconocimiento, por la emoción. ¿Qué se siente cuando te dicen Miguel Garmilla? Nervios. Nervios, sobre todo nervios, porque no sabes lo que va a pasar. Lo que pasa es que te darás cuenta después cuando veas todo lo que se te viene encima, porque ahora estás todavía como un poquitín noqueado de los proyectos que te... Sí, sí, el lunes que gané y toda esta semana de eso, de aquí para allá, de ahí para allá, de entrevistas y tal. De todas formas hay que decir que sí, es guapo. Y es de verdad, es de verdad, me envidia a mis amigas, es de verdad. Seguro que muchas mujeres y muchas chicas nos están envidiando en este momento. Pero tienes novia, creo, ¿no? Sí, sí. Con lo cual... Y creo que muy guapa. Y la organización, ¿no te dice que tienes que dejarlo a las mises? Bueno, este año cambió, porque Helen tiene novio. Pero normalmente te dicen que renunciarías. No, hombre, no. No, ya llevo tiempo con ella, no. De todas formas a mí me gustaría hacerle de una forma así más genérica, preguntarle si realmente te ha cambiado la vida en esa semana, el movimiento de medios de comunicación que dices. Eso, ha sido eso, básicamente eso. El resto ha sido haciendo lo mismo. Por cierto, ¿estás ahora en plenos exámenes o ya los hiciste? No, no, ya acabé. Ya acabaste, ¿no? ¿Y bien? Bueno, mediado. Hombre, estudiar, estudias mucho porque yo te veo siempre donde la biblioteca. Alejandro lo tiene todo controlado, ¿se dan cuenta? Al parecer ya me ha visto. Codicidimos mucho en un mar y entonces, bueno. ¿Qué es lo que estudias, Miguel? Derecho. ¿Derecho? ¿En qué año estás? Tercero. Tercero, bueno, te queda todavía dos años, pero... Me queda si hay suerte. Ya has pasado el Ecuador, ¿no? No tienes miedo que se te tuerza, el derecho que se te tuerza. Espero que no. Hombre, pues compaginar, pero... Eso es lo que quiero, sería lo ideal, compaginar. ¿Pero tú realmente te quieres dedicar al mundo de la moda, de la pasarela, de la fotografía? Sí. ¿Sí? ¿O al mundo de las leyes? Sí. ¿O a defender a mí? Sería primero compaginar los estudios con el trabajo. ¿Y una vez que finalices los estudios? Pues ejercer eso, publicidad, lo que caiga. Lo que pasa es que yo no sé, ¿tienes algún examen para septiembre? Sí. Sí. No sé yo cómo llevar a Miguel lo del examen de septiembre. ¿Profesora o profesora? En agosto, en agosto, tiene una cita muy importante, ¿no, Miguel? Sí, en agosto. No sé, a ver si me preparo a conciencia. ¿Qué cita es? Cuéntaselo a nuestros espectadores, que a lo mejor todavía no lo saben. No lo saben de Mister España y es a finales de agosto, que yo sepa, pero no sabemos todavía ni el lugar ni la fecha. Pues te puedo decir que me imagino que lo organizará, que estará también María, que es la que lleva a los místeres. De todas formas, si a mí me ponen de jurado, mi voto ya lo tienes. Bueno, fíjate. O sea, que ya tienes uno. Qué agradecido. No me deja para que me toque a mí ser jurado. Pero en este momento, ya por decir eso, estás completamente fuera de la selección de jurado. Bueno, pero tampoco lo iba a estar, porque María me conoce y entonces María no me iba a poner. Yo con María casi ya lo tenía convencido. De todas formas, estoy seguro. De mis España, pues la conozco. Entonces, evidentemente, es algo como ella, pero no... Estoy segura que Miguel no necesita a ningún amigo de jurado, porque tiene bastante para llegar. Queremos saber, Miguel, si realmente lo de ser míster es ese tópico que tenemos todos, ser guapo, alto... No, guapo, alto y musculo... No, pero aparte... No es así, porque yo, mira, espérate, me pongo de eso para que me coja la cámara. Yo no tengo, pero tú sí tienes. A ver, por cierto, antes le he puesto el micro por dentro, sufran. Ponte, ponte, hazlo. Bueno, pues sí tiene, sí tiene. Va a quedar un poco. Sí tiene. Y duro. Alejandro. Duro, no, es que tengo que aprovechar. Le he prometido a Miguel... Tú sabes, me llenó el juego que me va a dar. Le he prometido a Miguel una conversación relajada, tranquila y animada. Pero yo ya lo conozco de antes y no le saco más cosas porque dije que iba a ser benévolo. Yo quería preguntarle, últimamente insisten en quitarle responsabilidad a ese tipo de concursos, ¿verdad? De alguna forma en dignificarlo, entre comillas, y decir que un míster o una miss es algo más que una medida, una estatura y una cara bonita, una buena sonrisa. Cuéntame, ¿es verdad, sí tiene peso también la personalidad de...? Sí, por lo menos es lo que se pretende, dar otra imagen de lo que es los concursos de belleza. Por eso en los certámenes se hace, aparte de lo que es el pase para ver la imagen físico de la persona, pues la entrevista personal. Eso dice mucho de cada persona. ¿Qué pruebas te hicieron? O sea, ¿qué medidas te pidieron? No, no. ¿No te pidieron medidas ninguna? ¿No había medidas mínimas de 1,60? De altura, creo que es, no sé si es 1,80 o sí. ¿Y no te hicieron ninguna otra puntualización? Que tienes que tener cierta edad... De 18 o 27 años. Sí, ya no me puedo presentar. Soltero, nacional española y esas cosas, casado, soltero sin hijos y esas cosas. ¿Sin carraza mi querés? Exacto. Ah, pues muy bien, ¿no? Eso por lo menos lo tengo. Bueno, creo que ya es algo. También se habla mucho en ese tipo de certámenes y de eventos de la competencia desleal, de que la gente está ahí arañando con tal de aparecer. ¿Tú has encontrado aquí en Asturias esa competencia? No. ¿Tú crees...? Son todos novatinos, ¿no? Aquí al nivel regional estábamos todos prácticamente al mismo nivel, no de preparación, pero que vamos, va a ser también regional. Con lo que suele decir buen rollito, ¿no? Muy buen rollo. Había gente un poco más concentrada, pero debe ser por los nervios o cosas así hoy, que no se daba tanto a hablar y eso. Miguel, cuando dices lo de que te tienes que preparar, ¿cómo te tienes que preparar? ¿En pasarela? Porque tienes que hacer pases de pasarela con distintos trajes. Yo fui a la elección de Top Model España y tenían que salir con traje de noche, salir en bañador. Sí, sí, sí. Eso os tienes que preparar, ¿no? A aprender un poco a caminar y esas cosas, a llevar la ropa, así, un poco pasarela. Luego, pues lo de siempre, el físico, cuidarlo un poco, como gimnasio y... Pero en un mes que vas a tener, que tú ya estás cuidado. Sí, ¿no? En un mes que te vas a cuidar. Ayer me pregunto, Miguel, ¿cómo te metiste en esto? Porque, bueno, no es una cosa que todo el mundo haga, ¿no? Pues, no sé, porque me gustaba, aparte de que me gusta el mundo este de la moda y esas cosas, bueno, te anima a la gente y... Es lo típico que los amigos te ven y te dicen, oye, ¿por qué no vas a esta agencia o a este casting? Más bien las amigas, yo creo. Los amigos no son tan... Bueno, los amigos que tengo, por lo menos, lo llevan bien. ¿Cómo reaccionan también? Porque los chicos para eso son un poco especiales, ¿no? No, a ver... ¿O no? Hombre, yo creo que teniendo su personalidad, pues claro... Me hacía como, vaya, lo que nos faltaba ahora, Mr. Nos faltaba, pero... Sí, más que nada porque... Pero en el fondo muy orgullosa. No, pero en el fondo... No, envidia mucho. No, hombre, envidia sana, digo, porque tú lo... Se ríen, porque me han visto siempre normal con ellos y ahora me veo como Mr. y... Oye, que no, que las cosas siguen siendo las mismas. Y en casa... Pero tú has reconocido lo de ellos, ¿no? Porque tú eres muy guapo y nosotros lo reconocerán. Y en casa habrán cambiado las cosas para Miguel. Mamá, ¿cómo lo lleva? Fatal. Mamá, mamá está preocupada. Sí. Sí, pero básicamente por eso, que no quiere que despiste los estudios, eso yo lo entiendo, la verdad. Pero bueno, no... Y no tiene miedo que te metas en un aborigen de... Porque claro, estamos acostumbrados, tu madre le da las revistas del corazón como todas las madres. Sí. Y no tiene miedo que se le venga encima, que te empiecen a sacar el pasado, el futuro, el presente... No, porque me considero bastante discreto para eso, que no me va a esa aura que rodeas y tal... Esperemos que continúes cuando seas Mr. España, porque si no, yo te lo recordaré. Sí. Hay quizás la competencia sea más feroz, ¿no? Sí, pero aparte... Hay que prepararse más. La gente está muy preparada y entonces cree mucho más en sus posibilidades. Entonces va... Y tú lo que vas a hacer, lo que decía antes, le vas a posar, vas a ejercitar sonrisas, vas a prepararte físicamente, mentalmente... Yo creo que la inteligencia, porque el físico se le ve... Yo no sé, pero... Se le ve que explotar un poco el vocabulario y esas cosas, no sé, supongo si será lo que más ha... Entonces en vez de decir que tengo dolor de cabeza, vas a decir que tengo una cefalalgia, una cefalnea, tú crees que así vas a hablar... Hacer una cefalnea... Alex me comentaba antes que una de sus pasiones sería aprender a posar bien. Y él me decía, yo no me voy a atrever a pedírselo, pídeselo tú. Yo tampoco me atrevo, pero en fin, por ti porque te pides. No, de fotografía, no, de fotografía, que no te tienes que andar pasando, no tienes que hacer por saliera, pero en fotografía, como... A ver, mira la cámara y ponte, por ejemplo, yo te digo, un gesto sensual, sensual con ese... Ya, la X la quitamos, lo admitimos. No, sensual es sensual, con nene. A ver... Pues yo no sé mucho de esto, yo soy nuevo, ya lo sabes, somos... Bueno, pero hazle un guiño a la cámara. Y estoy escuchando cámaras por ahí. No, pero no te imagines que le haces a la cámara, imagínate que le haces un guiño a tu chica. Pero un momento, tú tienes que estar muy atento porque yo también quiero que tú lo hagas. Tú me has dicho que quieres aprender, Alex, a posar. Sí, yo lo repito y le corrijo. Exactamente. Claro, porque... Una subida de ceja y una bajada de pestañas. Y una cosa, ¿por qué no haces tú primero y luego que te corrija y él te demuestre cómo? Nena, es que el que es el míster es él, no soy yo. Yo vengo a aprender. Claro, por eso. No, primero se hace de profesor y yo de alumno. Bueno, como queráis. Una mirada así, canalla. Un guiño de ojo. Sexy, Dios mío. Guau. Ahora me el Chico Martínez. Guau, guau, guau. Ya me veo a Alex por los pasillos de la tele ensayando todo el día. ¿Te parece poco lo que ensaño? En las esquinas, en los espejos. Que yo no soy así, que yo no soy así, que esto es el papel que interpreto. Bueno, estamos demostrando que además de ser un chico guapo, tiene una capacidad de buen humor y de buen rollo increíble, Miguel. Es un auténtico encanto. No todo el mundo sería un profesor tan bueno para Alex. Sí, pero recuerda cuando seas conocido, cuando seas Mister España, que espero que la primera entrevista nos las concedas a nosotros. Queda prometido. Hay que ser hombre en toda la extensión de la palabra. Primera entrevista para la Gran Manzana. Están mirando la cámara sin engañar a nadie. Sin engañar a nadie. Un gesto especial. Es que hay que pasar. Hay que barrer para casa por si acaso. Claro. Que luego te llaman los de tómbola, te llaman los de aquí, te llaman... No, no, no. Aquí lo primero. Yo con Marilla no quiero estar. Gracias. Miguel Garminia. Que lo veas desde aquí. Miguel Garminia. Que no te toquen ciertas cosas. Ya. Que te vaya todo muy bien y que si llegas a enseñar ese Mister España 2000, que te cambie todo lo positivo. Por lo menos que te lleva la experiencia. Eso. Eso, por lo menos. Y que, bueno, lo he dicho, que crezcas pero que no engordes, como se suele decir, ¿no? Que te crezca el ego pero te engorde. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Yo te seguiré viendo, ¿eh? Te esperamos aquí. Cuando quieras tienes nuestra manzana abierta de par en par para volver a contarnos esa experiencia tan importante que vas a tener en agosto. Gracias. Pues aquí, aquí ponemos punto y final a esta entrevista de hoy miércoles. Un ex les ha ofrecido la entrevista del día. Aquí seguimos nosotros hablando, discutiendo, debatiendo acerca de todo lo que Miguel nos estaba contando y lo que nuestro compañero Alex le sigue preguntando. Ahora, para dejar un poquito que se relaje a Alex y que no le dé el tic este del guiño, vamos a irnos a publicidad. Pero no se olviden que la gran manzana continúa en unos minutos. A ver, Alex, ¿cómo era? Yo soy Candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere matar, yo soy Candela. Ya estamos de nuevo aquí en la gran manzana. Bueno, ustedes saben que les estamos contando cómo es, de qué color es el verano en Asturias. Pero no solamente nos interesa cómo lo vemos los que vivimos aquí, sino también aquellos que nos visitan. Por eso nos hemos traído a dos amigas. Ella es Heidi Pérez Cárdenas, buenas noches, y Belinda Meira de Oliveira, si no lo he dicho mal, ¿verdad? Son dos amigas que vienen de Bélgica, de Bruselas, si no me equivoco, ambas dos, pero que tienen algo en común muy importante. Sus raíces, sus raíces son asturianas, tienen ascendencia asturiana. Y por ello han venido con un programa para que esas raíces no se pierdan y se llama así, Programa Raíces. Aquí están en la ciudad de Oviedo conociendo cómo son las raíces de sus padres y de sus abuelos. ¿Y cómo empezó esta aventura que partió de Asturias y que llegó a Bélgica? Belinda. Bueno, todo esto empezó con la oficina de los asuntos exteriores en Bruselas. Y dentro de un año o dos van a abrir una casa de Asturias, ¿no? Para que tengamos un lugar donde reuniros. Pero yo me refería que todo esto fueron vuestros abuelos los primeros en vivirar. Ah, hablabas de inmigración, sí. Sí, la inmigración, bueno, como todo el mundo lo sabe, en los años 60 se fueron muchos asturianos a encontrar trabajo en Bruselas. Y allí se quedaron trabajando. Allí sí, allí hicieron, bueno, los hijos trajeron los hijos. O sea, vosotros sois la tercera generación. Vuestros padres también nacieron en Bélgica. No, en Asturias. En Asturias, se fueron de niños con vuestros abuelos. Ah, muy bien. Y ahora vosotras regresáis aquí a conocer cómo era la vida en Asturias. La cultura asturiana. La cultura asturiana. Y así que vais a abrir a través de... Un centro, sí. Sí, un centro. Y somos una asociación, bueno, lo estamos montando poquito a poquito. Y este viaje es la oportunidad para conocer nuestra tierra, las raíces, cómo viven la gente de Asturias. Y por qué no, para algunas de nosotras, volver a las raíces para vivir aquí o estudiar. Es lo que intentamos hacer, un intercambio, si quieres, entre los asturianos y nosotros. Esa es una posibilidad abierta, ¿no? Sí. La del regreso. Mucha gente lo hace al final. Bueno, la gente mayoría trabajando 30 años en Bruselas, pues claro, el placer es regresar y vivir aquí. Y Heidi, que está aquí más cerquita de mí, está un poco nerviosa, ¿verdad? Pero no pasa nada, si estamos aquí en casa, con nuestro sofá de vaca, ¿qué os parece? Es cómodo. Perfecto. Sí. Vaca, ya veis, así está muy ambientado en Asturias. Heidi, ¿y tú cómo vives esta experiencia? ¿Qué significa para ti estar aquí? Pues ha sido muy importante porque tengo la oportunidad de conocer mis raíces de parte de mi padre, porque yo vengo, mi madre es dominicana y mi padre es asturiano. Y entonces mi padre siempre ha hablado de Asturias, de Asturias, y tenía curiosidad de conocer las raíces de parte de mi padre, porque ya de mi madre había tenido la ocasión de descubrirla. Claro. Yo quería haceros una pregunta. ¿Qué es realmente el contraste más importante que encontráis entre Bélgica y España? Entre Bélgica y Asturias, más concretamente. ¿Qué es realmente lo que más os gusta y lo que menos de ese contraste? Porque tiene que haberlo, ¿no? Uf, ni te lo imaginas. A ver, pues contadme porque estamos ansiosos por saberlo. Es que es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Bruselas es una ciudad muy grande, como todos saben, pues la Comisión Europea, la gente, funcionarios muy serios, poco ambiente en general. Sí. Y aquí vienes, es que lo sientes por la calle, la gente te sonríe. Solamente de, no sé, como de estar aquí, el aire, la gente, como te dicen, hola, hola, ¿cómo estás? Entonces ese tópico de la gente del norte, que es más fría que nosotros, ¿es un real? Sí. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Es horrible porque vas, por ejemplo, en un autobús y es que nadie se habla. Es decir, yo, por ejemplo, a mi vecina no la conozco, ¿comprendes? Hace cinco años que yo... Tu vecina de puerta. Sí, sí, de puerta. Y aquí, ¿qué va? Conoces a todo el mundo. Es un ambiente realmente diferente. A mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, yo tengo, cuando cojo el bus para ir para la escuela, todas las personas a la misma hora estamos ahí. Y en verdad nunca he pasado una palabra, a menos que sea que necesite leer la hora, puede decir la hora, pero nunca buenos días ni nada. Aquí no, aquí todo el mundo te brinda una sonrisa sin tener que pedirla. Es espontáneo, sí. Y la gente joven, ¿cómo es? Es muy diferente también porque estamos hablando de las personas en general, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo es la gente joven en Bruselas y cómo la encontráis aquí? Porque vosotros sois muy jóvenes e imagino que, bueno, el contacto con la gente joven aquí es inevitable, ¿no? Saldréis algo por ahí, ¿verdad? Genial. Dinámica, bueno, es que es muy distinto. La gente mayor y la gente joven se parecen mucho, ¿no? Quiero decir que es eso, la sonrisa, el dinamismo que tiene la gente que sale, que no le importa, entra a las seis de la mañana, lo vives muy bien. Cada vez que alguien sale de Asturias o sale de España, siempre que va a Europa, viene diciendo lo primero, será por nuestro carácter, la comida. Bueno, muy bonito, precioso, lo hemos pasado muy bien, pero hemos comido fatal. ¿Eso es verdad? ¿Encontráis una diferencia abismal entre la comida que hay en Bélgica y la que hay aquí? Es que nuestros padres hacen fabada, por ejemplo, nuestros padres, bueno, mi madre cocina típicamente asturiano, lo mezcla todo, ¿no? Claro, sí, sí. Es que es una mezcla de raíces allá. Sí. Y tu madre es dominicana, pero también... Sí, yo con la tortilla. Adicción, bailando salsa y comiendo la tortilla. Tremenda mezcla, ¿verdad, Heidi? Sí, una mezcla total. Eso es lo que yo... Pero yo lo que me pregunto es, imagino que si es ya complicado en ciertos puntos de España conseguir los ingredientes para hacer una buena fabada, unas buenas fabes, como decimos aquí, un buen compango y una alcibrina con que acompañaros, si puede ser, ¿cómo os arregláis en Bélgica? Es que hay muchas tiendas españolas. En los años 70, pues, empezaron la gente, pues, a exportar lo típico de Aquino, la fabada, la morcía, el chorizo y abrieron muchas tiendas españolas. Y lo sorprendente es que 30 años después, 40 años después de esa inmigración masiva de Asturianos, todavía no tengáis un centro de unión, ¿no? Bueno, la verdad es que tenemos un centro asturiano, pero muy chiquito, es un bar, ¿no? Y ahora, pues, gracias al gobierno asturiano, pues, al Principado, gracias de Asturias, pues, vamos a tener la ocasión, la oportunidad de tener ese centro. Imagino que también, aparte de la gastronomía, aparte del castellano que estamos hablando, ¿alguna palabra de Bablet también conocéis? Bueno, mis abuelos son de Cudillero, así que es pisueto, ¿no? Es típico de... Es diferente, ¿no? Pero, bueno, sigue siendo una parte de esas llingües que dicen aquí asturianas, ¿no? Porque en cada zona de Asturias es la diferente, o sea, no hay una concreta. Pero vosotros aprendéis alguna palabra, manejáis algo, algún refrán... Bebelinda me dice que sí. No, es que es normal, no sé... Por ejemplo, el rodillo es típico, yo tengo amigas de Madrid, que son de Madrid, y voy a decir la pota o el rodillo y no me entienden. Claro, y no lo entienden. No lo entienden, ¿qué va? Como de Chiscar, que tampoco lo entienden. No, 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 qué va. Pero imagino también que la pasión del fútbol, la pasión deportiva, tiene que llegar a Bruselas. Y la rivalidad regional, ya sabéis que el Oviedo y el Sporting, por desgracia, es así, es una rivalidad tremenda. ¿Y vosotros? ¿También la vivís allí? ¿También hay esa rivalidad entre los asturianos? Es que hay bares, por ejemplo, del Atlético de Madrid, otro que se llama el Sporting de Gijón, otro es Real de Oviedo. Sí, 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 es muy, una competencia tremenda. ¿Y vosotras? Bueno, yo soy del Sporting. Más bien, es el Sporting, dice, tiene la mente, tú eres del Sporting, claro que eres del Sporting. Mira, no me digas bien. Ella lo dice como diciendo, a ver si me van a reñir, porque sí, no, yo soy del Sporting. Y tú, Heiji, somos tres, perdón, somos del Sporting. Bueno, imagino que muchos, por ahí me dicen que somos cuatro, cinco, levantan la mano. En fin, definitiva, tenemos muchos espectadores que son del Oviedo y aquí, de rivalidad por aquí. Lo que hay es un buen rollo, increíble. Y solamente hay esa piquilla sana que tenemos entre los compañeros de aquí de Teleasturias, unos son de Oviedo, otros de Gijón, pero mucha alegría, de verdad. Y vosotras, pues, ¿en casa también es todo el mundo del Sporting o hay...? Sí. Bueno, tu padre es de Gijón, tu madre es Dominicana, apoya al marido y en tu casa... Mi papá es portugués, entonces, bueno, pues él de su lado, ¿no? Tu madre es la que es... Asturiana. ...de Cudillero. Sí. ¿Y vosotros qué os vais a llevar de aquí? Una sidra. Una sidra. ¿La sidra cómo se toma? ¿Qué tal en Bruselas, la sidra? Bueno, diferente. Como dicen eso, cuando la sidra pasa al puerto, aunque en esta ocasión no lo pasa, el puerto de Pajares, porque va para arriba, ¿no? Sí, sí. Que se estropea, se estropea la sidra. Tiene otro, no sé si es el ambiente, el olor particular que hay en Asturias, pero sí es distinto, muy diferente. Y estos días, contadme qué es lo que estás haciendo aquí, en estas raíces, en este programa de raíces que se está llevando a cabo. ¿Qué es lo que hacéis? Contadme. Pues el primer día, por ejemplo, pues visitamos a Oviedo. Sí. Una vuelta. Segundo día, pues Gijón, Cudillero. Estuvimos en la Semana Negra. Sí. Ay, qué bien. La Senda del Oso, que era precioso. Vamos a ir a Cobadonga, claro. No habéis parado, ¿no? No, que va. Bueno, tenemos unas ojeras. Pues no se notan en absoluto, porque ellas dos están aquí guapísimas, como el resto de las amigas en vivo que están fuera, de plató, mirándolas. Un saludo para ellos. Un saludo. Bueno, pues todavía os queda alguna cosa que ver en Asturias. ¿Cuándo os vais? El sábado. Este sábado, muy bien. Pues antes de que os vayáis, seguro que os queda alguna que otra aventura. Gracias por estar aquí, Heidi, Belinda, y espero que volváis muy pronto. Gracias. Como les digo a nuestras dos amigas, hay muchas aventuras que correr aquí en Asturias, pero de las aventuras más grandes que yo he visto últimamente, es la que les vamos a presentar ahora, la aventura que nos trae Jaime Coribos. Coribos, Jaime Coribos, James Coribos para... ¿Qué tal? Vamos a averiguar lo que es un flash, flashback, flashback. Un momento. Ajá, a ver, a ver. Bien. Flashback. Oiga, señora, que necesito ayuda, por favor. Un flashback, sí, pero un flashback no. ¿Flashback? ¿Flashback qué es, hostia? No lo sé usted. ¿Qué va? Es que yo tampoco, yo quisiera saberlo. Pues eso es un poema, ¿o qué es, flashback? Es un poema. Claro, grave. Nosotros nomás venimos pollos, chuletones, y se fue, y se fue, y se fue a comer. Sí, el flashback es un juego de una videoconsola. Un flashback. Flash, flashback. Ah, flashback. ¿Le vende usted? No, todavía no, pero pronto, pronto. Yo vendo corderos. Vende corderos. Bueno, pues vamos a ver. Vale, muy bien. Usted vende corderos a la saca, ¿y qué es un flashback? Suena como algo de la luna o de las estrellas. Bueno, algo que produce flash. ¿Y qué va? Bien, es importante. Yo oírlo, pero no lo sé. Sí. Un flashback, no, un flashback. Un flash. Ahora, mire, ahora. Un flash, sí, exactamente. El cámara tiene un flash, será eso, sí. ¿Será eso? No lo sé. No ves que hay niños delante, hombre. Un flashback en una película es cuando hay imágenes del pasado, ¿no? Es hispanis. No, soy italiano, pero no lo sé. Ah, perdón. ¿Me puedes explicar lo que es un flashback? ¿Lo que es un flashback? Bueno, cuando en una película muestras algo perteneciente al pasado. ¿Tú qué eres? ¿La tía? Sí. ¿Y cómo te llamas? La tía. Oye, La tía, ¿seguro que no distingues nunca? No. Yo soy de francés. Un flashback es una visión retroactiva. Un recuerdo hacia atrás. Un retroceso hacia atrás en la historia que se esté contando en la película. Usted que trabaja en la tele mejor lo debería de saber mejor que yo. No trabajo en la tele, es que me están haciendo una prueba y me dicen, tú tienes que averiguar lo que es un flashback y si no lo sabes no entras al programa. Y esto es para la tele Asturias, para la Gran Manzana. Hola, Eva. Y yo quería saber si usted me puede ayudar a saber lo que es un flashback. Bueno, si hay que aprender la tele para trabajar, un flashback es un tipo de toma que se usa dentro de la televisión, un término que se usa dentro de la televisión, dentro del cine. Muchas gracias. Bueno. ¿Podrás pasar ahora así? No lo sé, gracias. El back, el back, el negro, ¿no? Hostia, ¿no te parece un poco muy fuerte un flash negro? Han visto ustedes la aventura de Jaime Corrigo. Se ha estado empeñado en entrar de lleno en el equipo de este programa y yo creo que poquito a poco lo va a conseguir. En fin, yo ahora mismo estoy clavadita, clavadita, clavadita a este sillón carmín. ¿Y por qué? Porque tengo una tocalla a mi lado, ella se llama Eva, es realmente preciosa. Tiene unos colores amarillos, un poco salmón, ustedes la ven, también blanco. Y está en manos de su dueño, Vicente Ramírez, bienvenido. Hola, bienvenido. Yo hablo hasta bajito, se me ha bajado. ¿Pero por qué? Es una maravilla. Porque es preciosa, porque es preciosa. Y además se llama Eva por una amiga que tenemos en común, que desde aquí le mandamos un besazo. Que vamos a tener... Otra tocalla. Otra tocalla. Es que hay mucha... La verdad es que es una maravilla. O sea, ¿por qué todo el mundo le tiene tanto miedo a las serpientes? Yo te puedo decir que de 99 personas de cada 100 es de palabra. Luego después llegan todas a tocarla y a exclamarte lo que siempre he oído. Yo pensé, yo creí. Quizás es esa animaversión, ese miedo a los conocidos, al tabú de oír de pequeños las serpientes son todas malas, como el coco. La carga negativa que han traído. En cuanto ya empiezas un poquitín a explicarles que aunque te muerdan no te van a hacer nada. Al contrario, son dientes muy pequeñitos y les pasa lo que es el turno más daño a ellas que ellas a ti. Sí. La gente tiene que comerse. Todo el mundo dice... No, no, sí, yo no les tengo ningún miedo. Todo el mundo dice... Eva es una pitón y las pitones no son venenosas. Ellas... ¿Cómo comen? Explícanos... ¿Cómo comen? Sí. Pues por la boca. Por la boca. Yo es que estoy un poco nerviosa. Yo lo que quería decir es que no muerden a sus víctimas. Bueno, usan un punto de apoyo. Primero es el morder. Después te enrollan y lo matan por constricción. Te lo estangulan. Ellos notan el corazón palpitar y al momento que dejas de latir ese animal ya está para engullirlo. Claro. ¿Lo viste? Normalmente ellos siempre van hacia presas que son de su tamaño para poder inferirlas. Nunca jamás te mordería a ti con el ánimo de comerte. No, tan solo es porque tendría miedo, ¿no? Como una actitud de defensa quizás. Efectivamente. Siempre hay que llegar a ellas con un poco de cuidado. Estoy encantado porque la estoy despellejando. ¿No le duelerá? No, para nada. No, 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 no le duele. La hemos pillado en plena muda. En plena muda. Claro. Una cosa, a ti en el Arca de Noé tienes más animales, evidentemente. Pero siempre te entrarán a preguntar por la serpiente porque es lo más... Es lo más cautiva. Es lo más llamativo, ¿no? Las serpientes, las tarántulas, los escorpiones, el caimán. Ahí ya le tiene miedo a las tarántulas. Yo voy a tocar a Eva por la bonita. Qué suave. ¿Ves? Esa frase es la que siempre se repite. Qué suave yo pensé que era fría, que era viscosa. A mí lo que me gustaría también es que nuestros espectadores pudieran observar la larga que es Eva. Es pequeña todavía. Es pequeña. Son 10 metros y medio. Entonces, Alex, ¿puedes extender? Porque en el plano general creo que ellos podrán ver un poquito... Ay, me siento un poquitín Gristock en Tarzán. ¿Y pesa? Ten en cuenta que esta tiene más cinco años y pesa dos kilos. No, más bien te pareces, me recuerdas a Salma Hayek. Sí, ¿tú crees? ¿En abierto hasta el amanecer? Sí, algo así. A mí es que me encantaría. Recuerdo en la era. ¿Te imaginas? Mira, sí. ¿Te imaginas pasar una noche con ella? ¿La dejo? No. No, no la dejo que luego igual se nos escapa. No, porque... No seas mala, no seas mala. Sobre de cambra. Tú no le tienes miedo. Yo ninguno. Y no se me deshaga de plano. Es que nos podemos quedar sin cámaras, señores. Porque nuestros compañeros... Porque están las cámaras acojonadas. Hombre, yo me encantaría hacer un numerín aquí de darle un beso, pero a lo mejor no es fuerte, es muy fuerte que ya yo con la serpiente... Ellas dan besos, Vicente. Ellas no dan besos, pero llegan a sentir afecto por el dueño. ¿Y cómo lo demuestran? Porque, claro, imaginarse cómo demuestra afecto a una serpiente. Hombre, pues no haciéndole nada. Efectivamente. Ten en cuenta que hay países donde se usan como animales de compañía para proteger las casas. Y duermen contigo en la cama, inclusive. Y sobre todo a los niños les ponen siempre una serpiente en casa para que no entren más. ¿Pero un apito? Sí, sí. Bueno. ¿Y no tiene miedo que al niño le ataque o...? No, 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 porque son muy familiares. Al contrario. A mí me encantaría dormir una... He dormido con cosas peores en la cama. Salvo la que dio una manzana a Eva. Alejandra, vas a asustar a Eva. Sí. Las demás son todas buenas. Ya. Todas las Evas, quiere decir. Ya, ya. La voy cogiendo. La verdad es que es una maravilla. Es realmente perciosa. Los dibujos que tiene. ¿Has tenido más animales así...? Te cuenta que esta no es nada comparada con otra que hubo hace años que medía 5 metros y pesaba 50 kilos. ¿Hasta cuánto me dices que pueden llegar a medir? Estas de 5 o 8 metros. ¿5 o 8 metros? ¿De cuántos...? Esa te llegará hasta los 2 y medio. 2 y medio. Bueno, sí, la cuenta para mí. Lo que pasa es que yo... Sería como... Ay, espera que mi trozo esté hasta ahí. Fíjate, tú ya es una buena serpiente. Quítame un metro a esta y ya es una buena serpiente. Evita que sabes que nos vamos a comprar unas hermanas. Tú una macho y una hembra. ¿De verdad te vas a comprar una serpiente? Yo quiero ponerse en el cuello a Eva. Cuidado, es que no te puedes mover mucho. A ver, sí. Pon el micro, ¿verdad? Así, sólmate un trocito nada más. Cuidado que yo tengo las... Y que la muerda. Tengo las cervicales un poco fastidillas. Yo también. Ay, qué mona. Que la muerda un poco. La serpiente. Que la muerda un poco. Mamá. Si te quitas el miedo. Yo tengo la cabeza. Lo que le tienes que traer en otra ocasión es una tarántula. Que eso es... Ahora, ahora, ahora soy yo, Salman Hayek, me parece, pero con un rictus un poco diferente. Sí, sí. Esto es como que... Ay, siento las costillas. No, no, mis costillas están a punto de salirse del traje, pero... Es un buen masaje para las cervicales. Igual. Oye, pues no. Una terapia de serpiente. Terapia pitón. Ah, pues para tenerla. Ah, pues sí, fíjate. Estará toda la cara. Lo que me percato es la fuerza que tiene por cómo me roza el cuello, señores. No quiero saber nada si me diera realmente un masajillo así, tipo puñar. Perdón. No, yo no, pero a mí sí me la puedo dejar esta noche. No, no, gracias, de verdad. A mí me encantaría. Es preciosa, muy bonita. ¿Se imaginan yo en la cama como esto? Qué fuerte. Una pregunta. Alex, ¿tú te has planteado cuánto puede llegar a costarte una serpiente de estas? No, es que también yo juego con ventaja, porque a mí me haría rebaja, entonces, bueno, tampoco... Bueno, primero que yo no sé si en tu casa entraría... No, pero esta es... Muchos metros de serpiente, pero aparte de eso, ¿qué come? Porque no solamente es cuánto cuesta el comprarla, sino el mantenimiento de los posteriores. No te creas, eh. A ver, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, hacerse con una pitón? Una pitón, por ejemplo, una pitón real, 15.000 pesetas. ¿Esa es una pitón real? No, esa es una pitón molurus. ¿Perdón? Molurus. Ajá. Molurus. Sí. Te he dicho la más barata. Una pitón real, una pitón regius, también es muy bonita. Te llega a medir nada más que dos metros. Entonces, ahí te hablo de 15.000 pesetas, por ejemplo, de media. Sí. Una boa constrictor calcula unos 30 a 35. Sí. Y una albina como esta, en baby, pequeñita, hablábamos pequeñita, ya no un tamaño de esto que ya no tiene precio. Claro. Por ejemplo, sobre las 80 a 100 pesetas. El darle de comer no es nada costoso. Te encuentras que come un ratoncito mientras un baby es a la semana cada 10 días. El ratoncito hay que darse la viva, imagino, ¿no? La puedes llegar a acostumbrar si lo das muerto, congelado. Pero, claro, tienes que matarlo igual. Y tú, o sea, tú tienes que comprarte los ratoncitos congelados. Sí, sí, yo te los vendo. O vivos, están allí para darle de comer cuando tú quieras. Vas, compras uno, lo echas, pasas de él y ya está. Y durante 10 días, 15 días o hasta un mes te puedes dejar sin darle de comer. Pero con un ratón aguantan tanto tiempo. Depende del tamaño. Me depende del tamaño. Las de que irán a comer conejitos pequeños. Estás comiendo conejitos de 4 kilos ya. Pues, ala, conejazos. 4 kilos. Pero no vas a pagar el conejo que está para matar. Es un conejo ya que compras mejor ya viejo, que ya no valen para criar, son de desecho. O usas también conejos de indias, son más económicos. O sea, no es tan costoso. Al contrario, es mucho más económico que cualquier otro animal. No es comida diaria, no la sacas de paseo. Vicente, ¿se tiene realmente en casa, por cualquier sitio, en el salón, en el suelo? Como un acuario, igual. ¿O tienes un terrario? Un terrario. La tienes ahí metida durante el día con su carro correspondiente, su luz, su agua. Y cuando estás en casa, la sacas, la caricia, la tienes contigo, como ahora mismo está con nosotros. Y ya disfruta igual que tú. Algunos cuidados especiales. Por ejemplo, estamos viendo que se le está cayendo la piel porque está mudando la piel. Ahora está mudando. Entonces, eso ya te lo avisa a ella porque se le ponen los ojos como opacos. Entonces, en esa época, en esos días, no come, por supuesto, no come. Y entonces, lo único que te hace es mudarte la piel. Y posteriormente, ella vuelve a comer. Siempre que ellas mudan es porque van a crecer. Entonces, claro, eliminan la piel que tiene, que las comprime, y liberan otra manera para seguir creciendo. Ellas reconocen a sus dueños por el olor, ¿no? Y por el tacto. Más por el tacto. Ella ahora mismo está tranquila, sorgada, porque nota que... Está tranquila, porque yo transmito mucho y contigo. Transmito mucha tranquilidad. Excepto a mí. Pero en todo. A todo el mundo. ¿Te lo has tocado? Sí. No, lo digo a Alex. Y es el que transmite mucha tranquilidad, yo. Excepto a mí. Hombre, te diré. Lo que pasa es que es eso, que la gente no lo conoce. Y no sé por qué, porque el símbolo de la farmacia es una copa con una serpiente, con lo cual tenemos que estar acostumbrados. En otras culturas es cierto que la serpiente es buena, o sea, es beneficiosa. Sí, pero aquí no. Aquí tiene... Aquí por la religión, que fue la que puso la serpiente mala. Aquí se están matando muchas especies en España y en Asturias. Están casi desaparecidas. Que nos estamos quedando sin culebras. Por esa desinformación, todo lo que se mueve o recta hay que matarlo porque es un dañino, peligroso y al contrario son animales beneficiosos incluso para los agricultores. Pero yo les digo, es una sensación increíble. No, la sensación es increíble, es suave. Y eso ahora está fría, ¿eh? Ahora está fría. Sí, pero no es tan fría como yo me imaginaba que pudiera ser. No, ellos no también tienen calor. Ellos tienen el calor del ambiente en el que están. Lo absorben, sí. Entonces ahí tienen una temperatura de entre 30 y 35 grados y ya tú las tocas cuando están ahí y están calentitas. Ahora las sacas como ahora, llevan fuera una hora del trario y están más tembladas. A ver, es una maravilla, ¿eh? Por último quería preguntarte, ¿cuidados médicos? No, no, que si le vas a regalar. Eso para esto es todo yo. No, no, no me cabe en casa. Eso estoy yo, vamos a lo faltar. No me cabe en casa. Tendría que seguirme yo si me meto aquí a Eva. Pero, ¿cuidados médicos, alguno en especial? Bueno, dándole al alimento vivo, ya las cantidades que ya necesitan casi van allí. Únicamente despacitarla una vez cada seis meses, tema de lombrices, mantener el tarío limpio siempre para que no se desarrollen ácaros y se metan por las escamas. Eso viene provocado por dejar las heces ahí abandonadas. Ya, o sea, higiene. Pero son todos los animales, creo. Todos, todos. Como todo el mundo. Pero esta nada más que eso. Una buena camita, es decir, un buen terrario bien limpito. Calentito. Y una buena temperatura. Y un papeo. Y unos buenos ratoncitos para estar bien alimentada. Pues, Vicente Ramírez. Otro día vendrás y nos traerás otro animal, pero así tan exótico y tal. Si lo decimos, no. Mejor de sorpresa. De sorpresa. No, sorpresas no, porque puedo coger y vamos, salir disparada. Una tarántula no puedes traer porque a aquella señorita le entra como que nos deja el plato. Lo siento, pero tengo aracnofobia, lo confieso. Tengo aracnofobia y me puede dar un pasmo. Pero le pongo un arnés. La lengua bífida. No, no, no. La lengua bífida. Bueno, solamente con pensarlo ya me pongo mala. Antes de que se les ocurran cosas peores, vamos a despedir a nuestra pitón, nuestra amiga Eva, que se ha comportado perfectamente, por cierto. Sí, no te ha picado ni nada, qué raro. Y a Vicente, a Vicente Ramírez, muchas gracias. Y ya saben ustedes, si quieren tener una pitón en casa, pongan en práctica todos los consejos que Vicente nos ha dado. Ahora vamos a reposar un poquito con la publicidad y enseguida volvemos aquí a la gran monta. A todos los gobernantes, hoy les queremos cantar. Que abunde el trabajo, para el que no quiera, que en negro y blanco, no se miren piedra, y que diparen flores, los que hacen la vida. Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en la Gran Manzana. Ya nos hemos relajado. Yo estaba un poco nerviosilla, pero sé de algunos de mis compañeros cámaras que todavía les temblaba el pulso cuando vieron salir a Eva por la puerta del plató. Eso sí, llegamos a un momento de una excitación diferente. La alegría y la movilidad que nos trae Alejandro Díaz. Yo todavía sigo relajadísimo, después de haber estado con Eva. Estoy rodeado de Evas por todas partes, estoy cogiendo complejo de Adán. Pero bueno, aquí mis amigas, las cámaras, echaron a correr en estampida y bueno, alguna todavía no se recuperó el susto. Pobrecitas, no me extrañan. Bueno, no, es que es lógico. Y pobrecito, que también tenemos pobrecito. Pero bueno, luego, entonces déjame tocarla, pero a distancia. Como ven, yo para nada le tengo miedo a la serpiente. Estoy acostumbrado. Que ahora vamos a ir con algo también muy relajado. Bueno, he ido, he bajado hoy de casa y dije, ¿a dónde voy? Pues a hacerme Tai Chi. ¿Qué me dices? Y me he ido a hacer unas clases de Tai Chi. También es verdad que me han ayudado, claro, el profesor, porque yo lo de hacer Tai Chi lo vi en muchos sitios, pero oye, o sea que vamos a ver el vídeo. Oscar, por favor, colócamelo y luego lo comentamos. Eva, hoy he venido a la playa a hacer Tai Chi, relajante, tonificante, con otro espíritu. Luego te cuento en el estudio cómo me he sentido. Están todos en absoluto silencio. Me voy a poner a hacer unos pocos ejercicios como ellos, a ver si esto funciona. Tira esta cadera. Partia fuera. También es el peso. Tira. Tenemos a los municipales detrás de nosotros. Están aquí, no sé si para relajarse ellos también, por la tensión, o porque tienen miedo que haya disturbios. Lo que pasa es que a mí este tipo de cosas me extraña mucho porque es de relajante todo. ¿Para qué? Ahora que han acabado la clase, vamos a hacer alguna pregunta, a ver cómo se encuentran. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra después de haber hecho una hora de ejercicios de Tai Chi? Hombre, yo ya llevo dos años con él. Lleva dos años, o sea que ya es alumno aventajado, ¿no? Sí, bueno, tanto como aventajado no, porque esto no es cuestión de dos años ni de tres, es de muchos años. ¿Y es una forma de vida o solamente es...? Hombre, puedes hacerlo de una forma de vida porque te ayuda a relajarte y a estar mejor contigo mismo. Usted desde que lo hace se encuentra mucho mejor, ¿no? Hombre, muchísimo mejor. Si no, no vendría, no seguiría practicando. Pues eso es lo principal, gracias. Hola, perdona, buenos días. ¿Te puedo hacer una serie de preguntas? Las que quieras. Eres el profesor, ¿no? Eso dicen, sí. No, eso dicen que yo te estoy muerto. Soy el profesor, sí. Oye, este tipo de gimnasia milenaria, porque es milenaria, aquí, esto es de Oriente, ¿en Occidente cuaja bien? Empieza a cuajar. Hay que pensar que en Europa solo lleva 20 años y en España quizá 10. Entonces, y en Asturias llevamos 4 años y es la primera experiencia que tenemos de hacerlo a nivel público en la calle, en las plazas. Yo creo que es muy interesante y, bueno, tú puedes ver que, bueno, la gente se va acercando. Además, hoy es un día no muy bueno, pero la verdad que tenemos bastante aceptación. De todas formas, ¿esto se puede practicar en casa o tiene que ser al aire libre? Porque yo en Nueva York he visto en Battery Park que todo el mundo estaba haciéndolo, pero no sé si es que... Se puede practicar en cualquier sitio. La cuestión es practicar. Normalmente, donde viene esto es China y China es un lugar donde, la verdad, dadas las condiciones políticas, no existen muchos gimnasios y hay mucha gente. Entonces, lo que se hace es practicar en los parques. Pero aquí, eso, tenemos clases en gimnasios, cada uno puede practicar en su casa, podemos practicar al aire libre. Y además, en invierno, necesitamos practicar bajo techo, si no... ¿Hay grados en esto del Tai Chi o...? Sí, sí que hay grados. Hay dos, digamos, como dos vertientes dentro del mismo arte, ¿no? Una vertiente es la que estamos haciendo aquí, que es la vertiente para la salud y otra vertiente que es la vertiente marcial, ¿no? ¿Dónde te iniciaste tú? ¿Aquí o...? No, no, no. Yo sigo entrenando fuera, yo salgo fuera. Mis maestros están en Inglaterra y en Malasia. Pues muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Y seguiremos practicando, lo que ahora ya sabemos unos cuantos ejercicios y entonces practicaremos en casa. Pues encantado. Gracias. Muchísimo gusto y muchas gracias. Bueno, Eva, como ves, yo voy a tener que empezar a practicarlo porque la gente se siente relajadísima. Y si esto es lo que sirve para relajarnos del estrés, pues hoy lo haremos. Nos vemos en el estudio. Me tiene impresionada. Este compañero mío hace cosas increíbles y además lo sabe hacer mejor de lo que yo me imaginaba. De pie, de pie. Pues me tienes que enseñar porque yo tengo muchas ganas de... Las clases las cobro aparte. Esto no lo dice el contrato, o sea que... Una cenita de las que hace Eva no te vale. No, prefiero las emparadas de la mamá de Eva, que están más ricas. Bueno, pues ya lo sabemos ustedes. ¿A qué vamos ahora, Alex? Bueno, pues después de esta tranquilidad vamos a ver un concierto mundial del orgullo gay. Seguimos con eso, que se celebró en Roma. Esto es un guiño para los gays. O sea que... Por favor, Óscar, me lo colocas y así lo voy comentando. Mira, esta es un gary... La de... ¿Es España? Sí. Gary Halligüey. Que entró con este caballo alazán blanco a hacer el numerín porque ella fue la gran atación del certamen. Sí. 70.000 personas se habían manifestado por las galles de Roma por las declaraciones polémicas que hizo su santidad Juan Pablo II. Sí, eso lo vimos el otro día. Por lo de su video, que ya lo comentamos. Sí. Bueno, pues se reunieron a las afueras de Roma en un estadio de fútbol y asistieron 5.000 personas. Sí. Entre ellos, claro, esta fue la gran atracción porque ya sabes que ella con los del chico latino y tal, Gary está pegando muy fuerte. Hicieron un guiño al papa, que bueno, no sé cómo le habrá sentado porque ya que él hace guiños a la comunidad gay, estaba también, había mucho heterosexual. Pues ella salió así y entonces, como diciendo, voy a cantar. Cantó su canción de rigor y después hizo otro número que vamos a ver también, en el que sale más... Bueno, esto evidentemente... Sí, del guido a la gente. Evidentemente, haciendo la gracia a la cámara, como... Sí. Mira, este es el número en que ella sale, aquella canción, no sé si era de Gilda, cantando lo de... Quizás siempre que te pregunto que como cual... Pero imagino que esto habrá sido muy polémico, ¿no? Muy polémico porque él la hace de santo padre y ella... Quizás, quizás, quizás... Pero esta muchacha, después de dejar las Spies, no sabía un poquito más formal. Y no digo como esto que sea formal, ni mucho menos. Mira, 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 la bandera del arco iris. Ay, qué bonito, qué me gusta a mí el arco iris. Pero lo había dejado, pero bueno, ella es la encargada de... O sea, la encargada de llevar... Mira, esto son las escenas más así. Dos peliquitos. No, son dos chicos dándose amor en concierto, que se dice. Muy bien. Ella era la artista invitada y entonces, bueno, pues era como un poquitín el maestro de ceremonias de la... Sí. Quizás del concierto. Sale también en este desfile Grace Jones. Sí. Que hacía mucho, mucho que no se la veía porque lo último que hizo... Yo sí, hacía muchísimo que no veía nada de Grace Jones. Lo último que hizo hacía de reina Batú en una serie americana. O sea, pero... Sale con un modelo de pingüino y sale haciendo lo que siempre sabe hacer. O sea, cantar poco, lucirse mucho y sacar esa voz a Rona. Mira. Sí. ¿Y si parece un pingüino de verdad? Sí, sí, no, modelo pingüino. Es que además, o sea, las mangas no están ni abiertas, están todas cerradas. Pero ya es Grace Jones. Sí, ya es Grace Jones. Ella tiene una hija. ¿Sabes qué se casó? Había un anuncio de un coche que salía el pelo de ella y nadie sabía lo que era. Y es que estaba cortado con la figura del coche. Porque era el diseñador su marido. Ahora va a salir Mark Almond, que es el ex cantante de Solfeld, que nos hace un estrictismo. Mira qué pantalones más así no les lleva. A ver si a mí, por favor, Realización me regala unos pantalones de esos. Será reducción en tal caso. Sí, bueno. Yo lo que veo es que en Roma, vamos, le han pasado pipa, ha habido de todo. La verdad es que se lo pasa muy bien. Hombre, también es porque basta que pongan en contra para que ellos den. Pero bueno, oye, de todas formas tampoco vamos a hacer un concierto. En definitiva, vamos a ver qué otras cosas nos trae. Pues mira, ahora os traigo un desfile. De todas formas, quiero decirte que está muy bien que la gente lo pase bien. No, no, o sea, a mí me parece perfecto y sobre todo, hombre, lo que no me parece tan perfecto es que se diga el día del orgullo gay, el día de la madre, el día del padre. O sea, yo creo que esos días son todos los días y hay que crear papá y mamá todos los días. Quizás el día que no tengamos que nombrarlo lo hayamos conquistado, ¿no? Pues ahí está. Muy bien. Ahora sí que vamos a hablar otra cosa. Sí, ahora vamos a hablar de moda. Y ahora vamos a hablar de Olivier Lapidus, que nos presenta la moda de otoño-invierno para este año. Sí. Por favor, me lo colocas. Aquí está, la pasarela. Sí, mira, la pasarela. Trajes y faldas, o sea, trajes, ¿eh? O sea, pero camisa y falda. Luego salen blusas y falda también. Sí. Las señoras y los señores verán que eso es más ponible, ¿no? Sí, eso es más ponible. Pero mira, por ejemplo, el traje este es de lo más ponible que hay. Hombre, claro, por supuesto. Son colores de invierno. Pero mira, por ejemplo, la combinación que te hace el jersey de visón, sin mangas, con una falda muy abullonada. O sea, es como mucha antítesis, mucho contraste. Mira la falda como es con pliegues en toda la falda. Mira esta, por ejemplo, este es un top que la espalda es asimétrico, la espalda la tiene al aire completamente. Y en cambio, mira la falda como lo que falta de ropa por arriba, sobra de ropa por abajo. Por abajo, sí. Es el tema de menos ropa, más dinero. Pero, en la parte de arriba. Mira, por ejemplo, este que lleva una camisa achaquetada con plumas. Y tremendo escote. Y tremendo escote, el escote de vértigo. Y en cambio, mira la falda también, que es muy larga y tornasolada. Mira este vestido, qué bonito es, pero el minifaldero. Este todo lo contrario. Sí, o sea, son todos bordados en piedras. Y ese también. De Swarovski, sí. No, no, todos. Oye, da la sensación que se le va a caer. No, 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 está bien sujeto, está bien sujeto. Pero es eso, muy sofisticado, pero a la vez corta. Y el traje, bueno, el final de Mira los Mules, el traje con lo que terminan todos los desfiles, con el de novia. Lo que pasa es que es muy novia, muy sui generis. Bueno, sí, una novia muy especial. Muy especial, pero todos los desfiles terminan con el traje de novia, no sé por qué. Eso sí, el velo que nos falta. El velo sí que nos falta. Lo que pasa es que estos diseñadores son como muy extravagantes y como... Hombre, esto se puede poner, porque, por ejemplo, este vestidín se puede poner. Sí. Pero hay algunos otros que no se pueden poner, entonces... No, pero de las colecciones que Alex nos ha presentado aquí en la Gran Monza, yo creo que ha sido de las más polémicas. Es normal, sí, porque la de Givenchy se... Pero bueno, claro, es Givenchy. Entonces, bueno, son cosas que... Míralo, Olivier. Este es el diseñador. El diseñador. De todas formas, la moda ahora viene como muy mezclada. O sea, se nota mucho la alta costura, alta costura y el pret-aporte. ¿Tú crees que hay una carencia de originalidad? Y por eso se han mezclado tanto las cosas. Es que ya está todo escrito. Es que ya no puede... El gran innovador de la moda, por ejemplo, lo mismo que Valentino, siempre fue uno de los diseñadores, por exigencia, de la mujer. Es indiscutible, es indiscutible, y Sanlogan. Pero, por ejemplo, el niño prodigio de esto es Paco Rabanne. Mira, ahora vamos a ver el Jean Charles Castellverac, que ya verás tú. Esto, por favor, me lo colocas. Esto está realizado... Las imágenes que están viendo los espectadores ahora. Las pasarelas, la pasarela está en su casa, en el Cartier-Latán, en París. O sea, este paracete es de él, es de su casa. ¿Eso es su casa? Y son las escaleras, sí. Mira, por ejemplo, los modelos que me llevan, que son de cuadros escocés, pero con un toque chique. Mira, mucha lana, pero en toque chique, haciendo juego las botas, haciendo juego el collar. La gargantilla está acelerada, pero lo que pasa es que da como un poco de calor, ¿no? No, no sé si dará calor, porque esto también es otoño-invierno, no es para ahora, para verano. Eso es lo que yo te quería preguntar. Es la colección otoño-invierno. Para el año 2000, o sea, otoño-invierno, 2000-2001. Bueno, sí, 2000-2001. Muy bien. Mira, este señor está todavía con la moda minimalista, porque vas a ver que funciona mucho la naturaleza. O sea, mira, son piedras, esto es piedra. Pero mira el toque del mangas, mira este del árbol, que es una especie de árbol, como la corteza de un árbol. Sí, sí, sí. O sea, con colores muy de invierno, muy apagados, pero luego a la vez te coge y te pega. Mira, por ejemplo, hay que fijarse en los accesorios. Mira la baguette, que es un bolso. Era una combinación de boinas, el tocado de la cabeza. No, no, y el bolso, el baguette, era el bolso. Increíble, sí. Mira, por ejemplo, el chapeau, el sombrero, que es a su vez muchos sombreritos. Son toques chic que le da él. Antes combinaba varias boinas y ahora ponen... Este es para ascot, para ascot, fenomenal. Luego mira esta, cuando se quita el char, mira como, o sea, es muy suntuoso. Y ahora te chan... Esto es como para un funeral, ¿no? No, bueno, tampoco, es para un traje de noche. No, bueno, es triste. Hombre, si le quitas el tocado, sí. Pero mira, ahora utiliza colores muy ácidos. O sea, a la vez que le pega los colores clásicos, que son el marrón, el negro, el gris, para el invierno, ahora colores muy ácidos, muy fuertes. Ya lo veo, vaya contraste. Sí, mira este verde manzana haciendo juego. Me parece que lleva el bolso también haciendo juego. Que lo podías... No, el osito. Es un osito, el bolso, que justo para aquí, para la gran manzana. Y esto, bueno, sí, ya me veo yo con ello. Sí, pero mira qué colores más fuertes, más... Increíbles, sí. Sí, vistosos. Sí, porque son casi fosforescentes. Sí, sí. ¿Y luego eso es como lame o qué tachito es este? Sí, lentejuela americana, así aplastada, planchada. Bueno, como ven, a Alex no se le escapa un tejido. Y el traje de novia, pero mira qué traje que es como emplumado, como... Mira, ves, como cardao, o sea, lana cardada. Eso es lana, no es pluma, ¿no? No, eso es... yo, lana. Pero vaya trabajo, ¿no? Sí, pero bueno, es alta costura, ¿eh? No es... esto no lo trae todo el mundo, esto... Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la ropa de los diseñadores, ahora salen todas las modelos, y saldrá el que, por cierto, sale con un toque chic muy mono de... Mira este modelín, qué mono, muy ponible. ¿Pone muchísimo? Sale con un pañuelín ahí rojo, que está en su casa. Claro. Milagro que no salió con bata. Y en zapatillas. Y en zapatillas. Vaya gracias, señor. Este está teniendo cada vez más éxito y están reclamándolo cada vez más por las pasarelas de todo el mundo, ¿eh? ¿Puede repetir su nombre? Se llama Jean-Charles Castilbert Jacques. Es que, la verdad, lo hice muy bien. Bueno, es que no hay como estar ilustrado. Bueno, pues, ya te digo, esto lo que hay que tener en cuenta es que la ropa de alta costura, como la de preta porte, la de preta porte es listo para llevar y es más ponible. Pero la de alta costura hay que tener en cuenta que se coge lo que hace todo el mundo en el armario, combina. O sea, si no tienes muchos posibles, porque cuando tienes posibles compras toda la colección, como hace Ivana Trump, ¿eh? Y cuando no, pues cambias, coges esto para combinar con esta falda que tengo y aprovechas, porque las faldas abllonadas y esas se utilizan para siempre, es como los charpes, o sea, tienes que tener unos charpes monos y los utilizas. En el fondo del armario. Un traje. De todas formas, nosotros ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a dejar la moda a un lado y nos vamos a ir a tomar un respeto de publicidad. En unos segundos seguiremos con Alex, ya ven que nos cuente cosas. Después de la publicidad. ¡Gracias! 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 Al fin de las 11 y 25 de la noche, en la gran manzana, se abre la ventana, casi me lío ahí. La ventana del zapping. Fantasía Sex Shop les ofrece el zapping. Y lo dicho, haciendo el zapping y echando un ojo por otras cadenas de televisión, nos hemos encontrado con que todo el mundo está pendiente de la vida anterior, del pasado, de la gente que sale en pantalla. ¿Ustedes son buenos? Alex, ¿tú eres bueno? ¿Ha sido bueno? Yo soy como las princesas, no tengo pasado. ¿Tienes algo que esconder en tu pasado? No tengo pasado, yo soy como las princesas. ¿Y tú, Cristina? Yo nada, pero de ti no me fío, vamos, si no tengas pasado. Muy sueldo te vi con la serpiente, ¿eh? Sí, pues imagínate. Bueno, como tú eres una víbora, pues estáis ahí, ahí, a la par. Y tú también, Eva, muy valiente. Eso sí, hay que sí, ¿eh? Es increíble. Mi costumbre la vida está rodada de víboras. Mis compañeros ya ven cómo pasan de los piropos del amor al odio, solamente hay un paso, pero ellos se quieren mucho en el fondo. Pues os tengo que decir una cosa, a decir, observando por ese telescopio del zapping en otras cadenas nos hemos encontrado que el pasado puede salir a relucir en cualquier momento. Y esto es lo que le ha pasado a Cristina Tárrega en Crónicas Marcianas la noche pasada. Fíjense. Vamos a ver el pasado de una mujer, de Cristina Tárrega. ¡Ey! Pero, ahí, ahí. Pero, ¿qué es esto? Esto, pues, una actuación musical de Cristina Tárrega en directo. Es ella, es ella. No puede ser. Mamá ya lo sabe, se llama al grupo. Pero está Bárbara Rey y la Gemia también. ¡Sí! 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 Estás atrapado. Estás atrapado. Estás atrapado. Estás atrapado. Estás atrapado. Cristina. ¡Dámbela! Y el movimiento, este tipo Vicky y la Raz, que te veíamos hacer en la canción, ¿cómo era? Tenía yo... Tenía... Era un poco así, como así. Ah, ¿cómo así? Yo qué sé. Era un poco Vicky y la Raz. Mira, pero yo me... Tenía yo, pues, 18 o 19 años. ¿Sólo hace dos años? Sí. Ya está, ya está. Hay momentos como estos en los que te rechupetearía todo el cerebro. Increíble. Yo no conocía esa faceta de Cristina Tárraga. A ver si me rechupeteas tú algo, hija. Ya que tenemos... No, pero no tenemos. Qué tremenda cosa. Es que a mí cuando me dijeron... Tremenda cosa le dijo... Tremenda cosa le dijo... Sí, pues tenías que ver los principios de mucha gente que empezó a cantar. Anda, que Julio Iglesias cuando empezó a cantar no era... Si no me equivoco... Que por cierto, dicen que se casa el 19 de diciembre. Un periódico brasileño lo lanzó y el Globo de Brasil, que Julio Iglesias se casaba el 19 de diciembre. Pero bueno, pero... Pero bueno, pero... Vamos a ver. Está haciendo promoción por la Argentina. Creo que el grupo se llamaba... Mamá ya lo sabe una cosa, ¿sí? Ah, Mamá ya lo sabe. De aquella época de los 80, cuando empezaba a meca... Alasca. Cuando empezaba toda la movida, Alasca, qué tiempos. La túnica esa que llevaba, así como... Se llamaban guardapolvos, si no me equivoco. Sí, guardapolvos. ¿Ah, sí? ¿Guardapolvos? Sí, ¿os acordáis? No se lo hacía nadie. Aquellos cardados... Yo no sé, pero yo vivía aquellos cardados en la época en la que empezabas a salir. Yo soy más antiguo que los autos sin pañuelos. Las superombreras, aquellos coloretes marcados, los rayos oscuros. Muy intino casal. Sí. Hombre, la chica mejoró, ¿eh? Hombre, claro, como todos. Pues tenéis que verme a mí hace tantos años. Oye, a ver si nos traes tanto que presumes. A ver si nos trae una foto. Sí. ¿Y qué más tenemos, José Zapín? Bueno, ahora tenemos una noticia también. Muy simpática. A ver. Porque a ti, ¿qué te pasaría si estás 10 minutos esperando a que te llegue un invitado, a que te llamen por teléfono, a que te entre una llamada? ¿Perdón? Aquí en el plató. De repente, Alex se queda mudo o yo me callo. Yo me voy a quedar mudo. ¿Qué te haces? A ver si las pastillas son mudo. Mira, Alex, estás constantemente hablando, diciendo que tienes una potencia de voz increíble y en cualquier momento le podemos echar un conjuro y dejarte mudo. ¿A mí me vas a echar conjuros que tengo de aliados a la serpiente? Voy a llamar yo a este pitonizo italiano. No, espérate. Por favor, control. Devuélvame mi vida. Devuélvame mi vida. Claro. Y bueno, aquí tenemos a... ¿Es este lo que tenemos en pantalla? Es este. El pobre hombre que no le llegaron las llamadas. Y ahí vamos a esperar. Diez minutos sin hablar de Jailu, que a lo mejor lo interrumpimos. Bueno, yo... Mucha alegría. Yo me desesperaría. Yo me desesperaría. Y a mí me daría un pasmo. Ay, pues yo encantado. Oye, ¿por qué no os quedáis mudas diez minutos si me dejáis hablar a mí? Encina, este hombre que se llama me parece... Le... Leyo. Leyo. Leelo. Leelo insensitivo. La politín internacional. Leelo insensitivo. Y además te va poniendo los teléfonos de diferentes países porque lo pueden llamar desde todos los lados. Llámale, llámalo desde tu móvil ahora. ¡Pobre chico! ¿Cómo va a estar 10 minutos marajando? Ustedes, imagínense estar en su situación. Bueno, es que a mí me da un esparabando. Él está muy tranquilo. Bueno, yo amo, no llaman. Pero tiene como poco arte. No, no, pero le está haciendo solitario. Pero es que, bueno, yo a mí me encantaría... Como un solitario. A ver si se le oye a hablar, ahora ya se calla. El control de realización no les podría dejar un... A mí ya que los duendes están por ahí, me cambian la voz, me quitan la virilidad, me la ponen que vaya otra gente que llevo de virilidad hoy. Pues, ¿por qué no las dejan dudas a ellas y me dejan a nadie hablar? Que ya saben que yo les cuento noticias con las que quieran. Precisamente, ayer presentaron en la gira... ¿Cómo se llama? Miguel Bosé y Ana Torroja en el Casino de Madrid. Alejandro, estamos viendo Lelo. ¿Quieres dejarle a ese...? No, me déjalo. Mira cómo habla. Una consulta personalizada con Lelo el senso. Me da igual. Y los pobres, y los pobres. No me llaméis, ¿no queréis? A mí a este mucho no, no seas al tuyo, porque estamos ahora sufriendo con Lelo y el senso. Y ahora va a llamar a su mamá... ¿Ah, va a llamar a él? ¿Qué es el que? Sí, sí. Para que llame a su mamá. O llamo a mi mamá... No, a lo mejor lo que hace es llamar a su teléfono a ver si la línea está funcionando, está abierta, porque a lo mejor la línea no está abierta y por eso no le llaman. Mira lo desesperado. Sí, es que 10 minutos. Ahora, ampliamos todas las líneas libres, veamos un poquitín de ser más veloz. ¿Qué os dije? Que tiene 10 minutos. Que tenía... Que no lo quite ya este hombre, que me agobia ya. Que me agobia ya. Así, más de 10 minutos aquí. Por lo que decía, que ayer en el casero de Madrid, Miguel Bosé y Anato Roja, que se encontraron muchos viejos amigos. Me voy a transformar en ranitas. A ver, pues ahora voy yo. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. No lo sé yo. Que te cuente el qué. Eso, Miguel Bosé y Anato Roja, que yo no me enteré. Pues que celebraron una fiesta para presentar la gira en el Casino de Madrid. Uy, ¿qué fue eso? En el Casino de Madrid. ¿Vas a ser bueno? Alejandro, compórtate. ¿Ves? Por decir tacos. Pero que en frío de la de 10. Ah, sí. Pues ahora voy a dar paso a un vídeo increíble, que es el de televisión educativa. Ay, que bien me quedan, ¿no? Que así me podían poner a mí todos los días. Uy, ¿qué es eso? Esto es televisión educativa en el mundo árabe. ¿Este era tu profesor de Tai Chi? No, no, no. No, no, escuchemos un segundito solo. Ah, muy bien. O sea, eso es televisión árabe. Sí. Sí. Con todos mis respetos hacia el mundo árabe, porque en ningún momento quiero ofenderlo. ¿Esto qué es? No, 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 no. Es un volcán. ¿Es un volcán? Está explicando el mundo, o sea, la bola del mundo diseccionada a la mitad. Y está el núcleo, el magma, el magma, el magma, no, ni hija, pero sé geología, el magma, y está diciendo por dónde sale el magma. Mira, mira, para arriba, para arriba. Pero mira, lo gratis es que la varita que lleva, con lo que señala, es de un 5.000. ¿Y cómo de un 5.000? Hombre, la varita que lleva... No, esa varita es de la televisión, que tenía en casa, y se la arrancó. ¿Cómo que de la serie? Que es de la radio de un 5.000, hombre. La antena de la tele es incrédulos. No critiquéis a este pobre... Pero mira, todos están sentados. ¡Oh, los alumnos! Pero mira, todos sentaditos así. Pero las varitas, ¿sabéis que hay batutas y varillas metálicas que se ponían para la raíz? Sí, pero bueno, ahí las arrancan de la tele. Pero fijaos, ¿esto qué es? Una clase, pero ya clase particular. O sea, para dos. Lo otro era clase colectiva. Es atención personalizada. Mira los niños, qué serios están, ¿eh? Qué buenos alumnos. Porque luego les dan... Pues no sé si les estarán enseñando el Corán. Posiblemente les esté enseñando el Corán. Pues igual. Mira, sí, están muy religiosamente... Una cosa que tengo que decir. Si nosotros estudiásemos en un caminete tan relajado y tan bonito como ese, a lo mejor nos entraba mejor. Hay algunas que ni con esas. ¿Qué vas a decir, Cristina? Mira, bonito. No te hagas el aludido y dime qué ibas a comentarnos. Te iba a comentar que aquí en España, en la 2, cuando hacen los cursos de la UNED, tal, y también tienen cosas didácticas. Hombre, y italiano, y inglés y francés, follow me, lo echaban por la televisión, que sí. Y estaba el... Follow me, que sí. ¿Qué te dije? Follow me, te dije algo así. No, es que estaría yo pensando. Que sí. Y el... Follow me. Bueno, por favor. El chico que sale en Aladina, en la primera, ese estuvo mucho tiempo en la BBC dándonos clase de inglés en los cursos de televisión. Bueno, Alejandro... Que no me dejan contar lo después, que se encontró, hablando de Londres, José María Cano, que vino y se encontró con Ana y con Miguel desde hace mucho tiempo. Estaba también Nacho Duato y que, por cierto, José María Cano saca un disco en solitario, está separado y tiene un niño de 4 años, pero vive muy cerca de la mujer. ¿Qué número que haces, Alejandro? ¿Por qué? Es que eres como una enciclopedia andante. Mis libreros me costó. A mí me ha quedado una duda. A ti va tú, tú te cantes, que has quedado una puta. ¿Quién es el de Aladina? El de Aladina, el Piqué, ese. Es Cari Piqué, que es un actor que hizo así el último viaje de Raya. Pero yo sí que te tengo que decir si no tienes edad. Bueno, increíble. Anda, mira. Ya ves. Ponte a estudiar algo. Yo creo que hemos tenido bastante satin por hoy y que tenemos que... Ponernos en camino para buscarle más historias. Y mañana pienso traer dos desfiles de moda, pero en plan bien. Como en plan bien los doy, estuvieron muy bien. Fantasías Sexop les ha ofrecido el Zapping. Será jueves, mañana será el último día de la semana para nosotros. Y el primero en pensar ya en nuevas cosas. Pero eso sí, Alex ya nos está contando que tiene un montón de cosas preparadas ahí, guardadas sorpresas increíbles con que sorprenderles a ustedes y sobre todo a mí, se lo aseguro. Alex, Alejandro Díaz. Mañana aquí con más moda que voy a aparecer yo ya una sucursal, una filial de alta costura, aquí yo. No sé yo. Eso sí, viene muy elegante hoy, ¿eh? Se habrán fijado. No, pues mañana voy a repetir modelo porque se lo prometí a mi tía. Voy a ir a la premallerita para que te vean así un poco. No, ¿qué quiero? Es que Cristina está encantada porque dice que tengo mucho pelo. Mira, qué ideal. Alejandro, ¿estás haciendo el micrófono? No, 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 no. Cristina, oro, instigadora de los escotes y Alejandro Díaz. Sí, pues el talla guapa para lo que tiene. Mañana tenemos una cita aquí, Alejandro, con Cristina en nuestro programa. Además, Cristina mañana va a hablarnos de toda la información internacional en México. Tendremos aquí todas las revistas. Por favor, sí. Y todas las revistas que salen en el corazón. Y no te olvides del 906-4273-58, que es el número que tienen que llamar por si quieren ir en avioneta. En avioneta, pero es que tú te lo tienes apuntado, yo no traigo chubleta. Eso lo repasaremos mañana. Ahora ponemos punto y final a esta gran manzana. Ya saben, descansen, sean felices y refresquense, porque mañana estaremos aquí de nuevo a las 10 ante la Asturias. Un beso. ¡Qué mucho lo que les he visto! A ver. En un país multicolor Nació una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar Por su alegría y su bondad Y a la pequeña abeja le llamaron Maya Fresca, bella, dulce abeja Maya Vaya abuela sin cesar En su mundo sin maldad No hay problema que no solucione Maya La trañeza y dulce abeja Maya Maya, yo te quiero Maya 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 ¡Vaya, ven, diáblanos de ti! Una mañana al pasear Vi una abeja y una flor Que al acercarme me miró Con sus ojitos de color Música ¡Vaya, venamelos de ti! Música